Miguel Ángel Muez fue concejal en Iruña durante los duros años de la dictadura fascista y es autor del libro Universidad del Opus, historia de un expolio. Recuperamos esta entrevista inédita realizada por las compañeras de Atea Quirequi en 2012 que pone en su sitio a la secta ultracatólica. El Opus no tiene precisamente unas posiciones brillantes, individuales y conseguidas por sí mismos, no. Es como una especie de enjambre, ¿eh? Ese enjambre, ¿quién sabe dónde y cuándo está la abeja madre? Pues no se sabe, ¿no? Ellos quieren tener todos los poderes y ninguna obligación. Es como una subiglesia. Se ha arreglado terreno, se ha arreglado todo. No, no, a cambio de nada, sin ningún control. Que simplemente lo que hacen las instituciones navarras es pagar y se acabó. No tenemos que pagar. Y obedecer. Cuando les piden algo, se lo hacen. Yo creo que no están más fuertes que antes, porque han perdido prestigio. No aporta absolutamente nada a Navarra. A Navarra no aporta nada. A mí lo que me repudra es que te siguen llamando a la Universidad de Navarra. Lo he dicho en todas partes. No son Universidad de Navarra. Es un fraude, por eso hay odio de espolio. Es la Universidad de López, sencillamente. Y no es otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué Universidad de Navarra? No tiene nada de Navarra. A mí me gusta más decir Universidad de López, porque Universidad de Navarra es mentira. Así de claro, es mentira. Negocio y poder. Yo lo veo que es imprescindible que se haga y pronto la Facultad de Medicina. Yo ninguno, no nos doy ningún futuro. O sea, ha sido todo, no solo un espolio, sino ha sido también un engaño. Sí, sí, se regaló directamente. Así. ¿Por qué sí? Así. Nada más. ¿Lo pidieron? Ellos pagaron un precio, ¿no? ¿Quién ellos? No, no. Ellos a la Navarra ni al Ayuntamiento no han pagado nunca nada. Después, cuando se pasó esa primera oleada, es cuando han querido tener más terrenos y han comprado algo. A 500, 300 metros cuadrados, me parece. Una cosa así, ¿no? Han comprado algo después. En aquel momento, nada. En aquel momento, es un regalo. Es que tengamos en cuenta que todo esto se ha hecho en tiempos de franquismo. Tienen una gran habilidad en el manejo de eso, del espolio, de la estafa, como quieras llamarle. Asombroso. Eh, asombroso, pero es cierto. Les basta con tener el poder, manejar el dinero que les puede dar el gobierno, y eso es todo. Ellos están utilizando a Navarra como un instrumento, simplemente. Para ellos, la Universidad de Navarra no es una universidad, es un instrumento. Un instrumento de poder, un instrumento de mantener una hegemonía sobre la gente joven, etc. Y otra cosa que se puede hacer es, como hicieron ellos siempre, expropiarlo. Ya veremos. ¿Expropiar? Claro. No hay otras salidas. El tema es que esto, vamos a ver, Franco, o sea, digamos, la época de Franco, los gobernantes franquistas de la época, les regalan los terrenos, les construyen los edificios, que ahora están a nombre de empresas privadas. Sí. No hay forma de que eso pueda revertir y que, desde un Estado, llamémoslo democrático, se diga, esto, como fue un expolio de la época franquista, esto vuelve a patrimonio público. Exactamente, eso es lo que había que hacer, eso es lo que había que hacer, esa es la mejor salida. No hay más salidas, ellos no van a ceder nada, ni tampoco se puede hacer con ellos en colaboración, es imposible. La colaboración con Europos es imposible. Entonces, no hay más que de expropiación. Cualquier gobierno de izquierdas de verdad iría a otra expropiación. Pues de mentira que sean una universidad. Es una estafa. Está muy ligado el 18 de julio. Las gentes que están con la Universidad de Navarra, casi todos ellos están cerca del 18 de julio. ¡Gracias!